Vamos a arrancar con la periodista Raquel Herrera y es que tras el lanzamiento de esta fuerza de tarea Vulcano hoy comenzaron los dispositivos, de hecho una de las zonas intervenidas fue la intercepción de la Alameda Roosevelt con la 25 Avenida Estoa, acá en San Salvador. Raquel Herrera, cuéntanos, ¿cuál es la situación? Bienvenida. Muy buenas tardes Armando y también para los televidentes de Noticiero Hechos Así Es. Este día se colocó un dispositivo vehicular en las inmediaciones de la Alameda Roosevelt, pero no buscaban precisamente determinar si los conductores o las motociclistas andaban la documentación respectiva en regla es más, decirles que verificaron inmediatamente cuáles eran las condiciones en las que se transportaban las personas verificaron minuciosamente vehículos, motocicletas, a personas requisaron del usuario del transporte colectivo y también peatones en búsqueda de hallar ilícitos como por ejemplo drogas, armas o incluso algún tipo de arma cortopunzante. Estos dispositivos ya han dejado los primeros resultados. Hablamos de tres capturas. Algunas de ellas tenían órdenes de detención pendientes, es decir, órdenes de capturas administrativas pendientes desde hace varios años. Ese es el caso del señor que les vamos a presentar a continuación. Él tenía una orden de captura desde hace al menos seis años antes de que le pusieran las esposas. Él precisamente nos decía que el que nada debía, nada temía y posteriormente cuando las autoridades le pasaron el lector de huellas lograron identificar que tenía una orden de captura. Es el sujeto que ustedes están viendo en sus pantallas y a continuación les vamos a compartir lo que nos dijo antes de la captura y posterior a su detención. ¿Incomodo el hecho de perder un poquito del tiempo, que le revisen, le abran el carro, le revisen todo? No, pues incomodidad no hay. Acuérdense que la seguridad primero, ¿verdad? Eso es lo más importante. Para nosotros es bien importante que haya seguridad. Es decir, esto pues, el que nada debe, nada teme. Justo estas declaraciones nos las dio antes de que se le notificara que iba a ir detenido por tener una orden administrativa pendiente. Las autoridades le colocaron las esposas y fue trasladado junto al resto de personas que fueron detenidas en este control vehicular. Él no fue el único, otra persona que portaba algún tipo de droga, estamos hablando de marihuana, y otro miembro activo de pandillas también fue detenido. ¿Qué han dicho las autoridades en torno a estas capturas? A continuación, las declaraciones del jefe policial. Tenemos detenida a una persona por el delito de detenencia y procesión de droga. Es una persona reincidente que ha sido detenida tres veces por el mismo delito. Su nombre es José Alexander González, de 37 años. Él es originario y residente en la ciudad de Mexicanos. Así como también tenemos detenido a una persona que, a través de lo que le manifestaba, de lector de huellas, el sistema nos ha arrojado que tiene una orden judicial por el delito de conducción peligrosa. Su nombre es Miguel Ángel Navarro, de 64 años. También vamos a proceder con la detención de él. Asimismo, estamos investigando a un cobrador, un cojo queculear, que es el cobrador de una ruta 29 y que es miembro activo de la pandilla 18R de Altavista. Él responde al nombre de Jonathan David Linares, tiene 23 años, ha sido detenido en tres ocasiones también. Y entonces lo estamos verificando y esperamos obtener un resultado positivo para proceder con la detención de él. Bien, Armando, ahí teníamos las declaraciones del jefe policial. Decirte que esta última persona a la que se estaba refiriendo, el inspector era precisamente a un miembro activo de la pandilla 18, que fue capturado al interior de una unidad de la ruta 29. Este sujeto, según lo han dicho las autoridades, ya había sido detenido en tres ocasiones anteriormente, en algunas de estas por organizaciones terroristas, y en otras por portación y tenencia ilegal de armas de fuego. Claro, Raquel, solo conocer si este plan continúa a esta hora de la tarde, cuando son ya la una pasada con 37 minutos. ¿Continúa este plan de seguridad cerca del Parque Cusquetlán? Fíjate que a esta hora ya no está el dispositivo de seguridad que habían colocado las autoridades. Ellos han pedido el voto de confianza a la población. Recordemos que desde que fue lanzado este dispositivo, han tenido muchas críticas en torno a la efectividad, a la diferencia de otros planes que ya se han lanzado en San Salvador. Se han movido temporalmente de esta zona, pero de lo que se han asegurado es que van a ser controles permanentes en diversos puntos del país. Lo que va a determinar las zonas donde van a ser colocados es precisamente la incidencia de hechos delictivos, el número de población que circula sobre estos puntos, y precisamente que sean rutas de escape que ellos ya tengan identificadas por los grupos criminales. Por ejemplo, estamos hablando, según lo que nos han dicho, es que van a ser tres controles al día, uno por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche, que van a estar colocados en distintos puntos estratégicos del Gran San Salvador. Por supuesto, de hecho, tú hablaste con la gente, pudiste percibir las emociones de ellos, más adelante nos vas a estar comentando. Pero antes, y quiero que también tú me acompañes a ver esto, y es que esta nueva estrategia no solo se concentró en este punto, sino en otro, y uno de ellos son las zonas de autobuses. Veámos. 35 elementos de la Policía Nacional Civil se desplegaron desde las 6 de la mañana en los alrededores de la Terminal de Oriente. Revisaban uno a uno a quienes consideraban sospechosos de alguna actividad ilícita. Es parte de la Operación Vulcano, la que anunció el gobierno hace 24 horas para combatir la criminalidad en la capital. El objetivo primordial es ese, ¿verdad? Capturar a las personas que tengan alguna orden de captura o que hayan delinquido en algún momento, se les consulta y se les aparece la orden respectiva, pues se procede a la detención. Son al menos 25 puntos estratégicos que cubrirán con elementos tanto policiales como militares en el municipio de San Salvador, que en los últimos seis años ya registra más de 1.500 homicidios. En 2011 se reportaron 272 casos, en 2012 158, en 2013 217, en 2014 337 asesinatos, en 2015 136 y en 2016 se triplicaron hasta en 431 homicidios cometidos. La población tiene su punto de vista sobre la nueva estrategia, de la que esperan resultados positivos. Por lo que veo, esto va a seguir así y es bueno que se pongan más las pilas las autoridades para que vaya un poco más la fuerza que ha agarrado, por decir así, la delincuencia. Es lógico que tiene que haber más presencia, tiene que bajar la delincuencia, como siempre ha estado bajando, al 100% está bajando la delincuencia. En algunos de los diputados creen que no está bajando, pero sí está bajando. El transporte público en los últimos años se ha convertido en un blanco de ataques de las pandillas. Empleados de rutas de transporte exigen que la presencia de las autoridades sea permanente. Pues si fuera permanente, sí, pero si eso ahora nada más, si van a pasar un tiempo sin venir, no estamos haciendo nada, simplemente es propaganda. Otros puntos como el reloj de flores y inmediaciones del Centro Histórico de San Salvador y sus mercados son parte de este operativo vulcano, que incluye armas y vehículos de guerra que se mantienen en constante vigilancia en las calles de la capital. Por el momento no se han registrado capturas o enfrentamientos con estructuras criminales. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández. Bueno, mientras se da este plan, los hechos de violencia continúan. Para el caso, la policía localizó el cuerpo de un hombre con aparente señal de estrangulamiento. La víctima vestía un short y una camisa color negro y fue encontrado sobre el pasaje El Níspero de la colonia San Mauricio, esto en Mexicanos, la zona catalogada con presencia de pandillas de lecho. Por hoy se desconocen mayores detalles. Una persona de aproximadamente unos 18 a 20 años no aporta ningunos datos para poderlos como establecer en realidad quién es la persona. Entonces, se está siguiendo la investigación para poder dar con él los datos de la persona y con el padrero también de las personas quienes vinieron aquí a tirar ese cuerpo. ¿Qué es lo que pudo haberlo causado su muerte? Pues al parecer no presenta tampoco ningún indicio que él pertenece a pandillas. Y actualicemos las cifras sobre hechos violentos, cero homicidios, reportaron las autoridades de seguridad en 256 municipios del país, incluyendo San Salvador. Y solamente se registraron ocho homicidios en seis municipios a nivel nacional. Esto según los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.